A la trauca Todos los cómics Sénale güerito Y que venga el sabor ¡Adiós! Ahora Le tengo la muclidita Le echamos madolas Le empane su pecor en rola Le empane los pies 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 Para el rico cuento siento siempre patia Concentrita es el tista de Isla Huaca Para el roque con el hombre famoso Tiburones cuáles llaves Para el carrito siempre como siempre El Liguana Y valida allá en el cielo La bella princesa El precioso Macías La saca de pitubos La mala de la cinco Y que venga el sabor Esta noche La la noven de chie Oscar tu nombre Me llamo Sabón, chicas mañosas de Itaguanas, chicos de Aventura, Párpagos, Ypreses, Alacrín y Coca, en el loco albino. Sabón, esos cuantilocos, y las de Mariano, los bloggers doce, y las de Cinturón. Inferitarios, el tono siempre mate. Para mi amor, amor, amor. Mi linda esposa, mi hermosa Iglesia, mi amor Marcito Rojas, ahora. Para mi torres maldimaníacos, para el pecho de Ramiro, vele sabrosos, los reyes de Toluca. ¡Vania! Sabón, ahora. ¡Disas! La niña es bonita, los niños ilusionan buenas. ¡Bienvenidos hoy! Organización de Predadores. ¡Bienvenido a sus orejitas! ¡Año 97! ¡Para Montroy! ¡Con los cristalocos! ¡Con los guita la bella! ¡Ahora! ¡Año 97! ¡Para Montroy de ti! ¡La jota chula! ¡Año 97! ¡Bom, pom, 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 pom! ¡Pasa! ¡Geso! ¡Echo y gupi! El volabalos es... ¡Para! 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 Ahora, año 97, el saludo viejo, el ruido a todos, el famoso dirigido a todos, el comandante. Ahora, hoy tengo tu gente, a apoyar a los dos impresionantes, el chiquito, el marxito, año 97. Sabores, a los planes locos, los precios del dibujo, desde el aeropuerto con su margen. Ahora, año 97, el despido semano, una organización y simón, todos los niños llaman, yo, traje, chiquito y lucas y venidos, mania. Ahora, para hermanos con más, para ojos rojos, la pequeña isla, año 97. No, disculpa, tiene el amor, ya me he nacido en el cabello, disculpa, tengo yo. Salir, mi amante que lleve, tanto, para el lujo, como la gracia, para el bello de la mosa, la famosa. Salir, mi amante que lleve, tanto, para el bello de la mosa, la famosa. Salir, mi amante que lleve, tanto, para el bello de la mosa, la famosa. Salir, mi amante que lleve, tanto, para el bello de la mosa, la famosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vacamos los césicos! ¡El mandame a un bar! ¡Calma con piato! ¡Los amoderadores! ¡Cristal Locos! ¡Los manos compas! ¡No tienen así ruidos! ¡Para chicas y vagas de sabor! ¡Pompas! ¡Y sal! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Echale agüerito y salote! ¡Fantan! 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 No gasto pechino, y baña tu sonido, en el tierra en todos los hilos, para mis echados, los hombres maltratados, disto a poco chate, la pena de Isla Huaca, organización de predadores, en el centro de la vida de razón, los borros o teca, chavitos enismáticos, publicidades alejantíos, la gente en la máquina de su cuerpo. ¡Vamos! Y se lo juro que sí, en esta, y en todas las vidas, me los llevo, siempre, pero siempre, en mi corazón no. Y se lo juro que sí, en esta, y en todas las vidas, me los llevo, siempre, 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 siempre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!